... Recordar que el colegio ganador percibirá un reconocimiento económico por el monto, nada más ni nada menos por así decirle, un millón de pesos el colegio ganador se lleva la suma de un millón de pesos y el colegio que ocupa el segundo lugar obtendrá un premio de 500 mil pesos un millón 500 mil pesos en reconocimiento económico para los dos primeros lugares Buenas tardes realmente es muy lindo muy lindo estar acá compartiendo este momento tanta alegría después de un proceso que siempre es una alegría conocer en primera persona a nuestros queridos maestros argentinos porque son ustedes los que trabajan en cada rincón del país silenciosamente y que con cada palabra con cada enseñanza hacen futuro quiero referirme a estas semanas porque esta semana los argentinos estamos viviendo momentos de preocupación y más que nunca más que nunca es importante que tengamos presente que la educación la educación es lo que hizo es lo que hace y lo que hará crecer a la Argentina también quiero contarles que en este contexto difícil tomamos una serie de medidas para llevar tranquilidad a los argentinos medidas que representan un alivio en el bolsillo de las familias mientras nos ocupamos de estabilizar la economía nuevamente post 12 de agosto y entre estas iniciativas con el ministro y su equipo decidimos darles un 40% de aumento a los estudiantes de todos los niveles que reciben las becas Progresar que ustedes saben son una ayuda para que cada vez más jóvenes puedan terminar sus estudios primarios y secundarios algunos continuar con la educación superior o formarse profesionalmente este aumento beneficia a más de medio millón de jóvenes que hacen un enorme esfuerzo por capacitarse y tener lo que todos queremos ¿no? un futuro mejor y creemos profundamente estoy seguro que una mayoría de argentinos y especialmente los que estamos acá que no hay herramienta más potente para luchar contra la desigualdad y la pobreza que una educación de calidad y nuestro objetivo tiene que ser siempre mejorar mejorar aprender crecer y como ustedes saben aunque cueste aunque canse aunque nos saque tiempo para hacer otras cosas pero aprender es lo único que nos va a permitir ser realmente libres siempre siempre porque como siempre se los digo a todos esos chicos que visitan los colegios o visitan la rosada sistemáticamente y me los encuentro lo que nadie nos puede sacar lo que nadie nos puede sacar es lo que tenemos acá lo que aprendemos en la escuela tanto los chicos como los docentes eso no se va es para ustedes es para toda la vida y no hablo solamente de los conocimientos teóricos y prácticos hablo de algo mucho más profundo hablo de valores hablo de aprender a respetarnos a ser honestos a hacer las cosas desde el corazón pensando en hacerle bien al que tenemos al lado y eso significa esfuerzo y dedicación el verdadero progreso empieza ahí por eso desde el primer día nos propusimos trabajar para revertir la situación crítica en la cual encontramos la educación pública pero lo primero que teníamos que hacer como siempre es saber donde estábamos parados porque si uno no sabe cuál es exactamente el lugar de donde partimos es difícil que podamos corregir y ahí es que decidimos poner en marcha las evaluaciones a aprender que fue una decisión que al principio generó resistencia acá veo que cabecean muchos pero que hoy ya es una herramienta muy respetada por la comunidad educativa y los docentes obviamente tienen un rol clave en todo esto y ustedes saben que la palabra evaluar viene justamente de valor y con esa iniciativa buscamos eso poner en valor el aprendizaje de nuestros chicos para ver con claridad cómo venimos y ver qué estamos haciendo bien y qué cosas hacen falta mejorar y los resultados los datos de las diferentes evaluaciones que hicimos empezaron a mostrar que esta metodología está dando sus frutos para darles un ejemplo los resultados en lengua que anuncié hace algunos meses de la última evaluación a aprender nos mostraron que mejoramos en todas las provincias y que esa brecha que existe entre los rendimientos de alumnos más altos y más bajos se está chicando esto es muy importante porque detrás de estos resultados está lo más valioso hay una generación de chicos que va a terminar la escuela pudiendo comprender un texto más pudiendo generar un texto propio algo tan esencial para su futuro y esto no significa que ya llegamos uno tiene que mejorar todos los días y falta mucho todavía falta pero tenemos que seguir apostando a una educación sólida que prepare a nuestros chicos para esos nuevos desafíos del futuro para esos trabajos que Esteban tantas veces ha dicho que todavía hoy no existen y hay que estar preparados igual y en especial un tema que hemos atacado y hemos visto ya desde la época de la ciudad de Buenos Aires que hay que seguir trabajando para mejorar los indicadores de abandono del colegio secundario si queremos construir un futuro distinto necesitamos terminar con el abandono escolar porque todos sabemos que cada chico que no está en la escuela aprendiendo está en un camino que pone en riesgo su futuro la calle en ese caso no es buena para los chicos lo bueno es estar en la escuela aprendiendo y terminando por eso estos son los objetivos centrales planteados en la secundaria 2030 una transformación fundamental que se aprobó en todo el país y que de a poco está llegando a cada escuela entonces quiero decirles sigamos trabajando sigamos trabajando con atención en este tema y hagámoslo con la convicción de saber que podemos mejorar la educación y que lo estamos haciendo lo estamos haciendo juntos y hagámoslo con el orgullo de ver como ya estamos transformando lo que parecía imposible de cambiar con el orgullo de saber que hoy estamos entre los cinco países del mundo que incluyeron robótica y programación desde los cinco a los 18 años sí entre los cinco países del mundo el orgullo de ver la formación que dimos a los docentes en alfabetización digital y educación técnica o de saber que ya llevamos conectadas casi 17.500 escuelas esos son más de cuatro millones de chicos que reciben el mismo nivel de información que cualquier alumno en cualquier parte del mundo y eso lo hemos hecho juntos en estos tres años y medio y también las escuelas Faro que son las que elegimos como aquellas que necesitaban mayor apoyo y nos sorprendieron maravillosamente porque fueron las que tuvieron los mejores resultados en términos de mejora y todo eso lo medimos en las pruebas Aprender 2018 sí la verdad que hablamos de orgullo y cómo no estar orgullosos de ustedes yo los miro y me lleno de esperanza porque son un ejemplo claro de lo que somos capaces de hacer cuando hay trabajo en equipo cuando hay compromiso y lo más importante lo más importante que ponen todos estos docentes que nos acompañan hoy amor por lo que hacen siempre les digo que los argentinos decidimos cambiar porque sentimos que podemos ser mejores y estamos siendo mejores y ustedes queridos maestros argentinos son la prueba viviente de que es posible que podemos ser mejores que podemos hacerlo estoy realmente orgulloso de ustedes y por eso quiero felicitarlos una vez más y darles las gracias a ustedes y a los chicos que trabajando con ustedes lo han logrado todos juntos y los invito a hacer algo muy lindo en la vida que es seguir dando el ejemplo con toda su dedicación con toda la garra la energía que se respira hoy en este lugar así que muchas gracias y realmente mis más sinceras felicitaciones gracias